En el comienzo del programa decía esto, la batalla de la legislatura, digo, por la cantidad de sectores que van a converger tan disímiles en apoyo de tanto de la medida del gobierno provincial, de esta reforma tributaria que muchos la llaman un impuestazo y por el lado de quienes mueven desde los sectores del campo también en defensa de sus intereses. Digo, pero ya lo tengo en línea al diputado Juan Carlos Juárez, es diputado del FAPGEN, del Frente Amplio Progresista. Hay quien se expidió ayer muy duramente fue el presidente del bloque de senadores del FAPGEN, Ricardo Vázquez, pero ya está, ya en el Senado el oficialismo tuvo la media sanción correspondiente, así que vamos a hablar con un diputado de este grupo que tiene como líder a nivel nacional a Hermes Wigner y a nivel provincial a Margarita Stolbizer. Juan Carlos Juárez, muy buenos días, gracias por estar en contacto con Keos FM, con No es lo que parece, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muy bien, bueno, cuente, digo, a ver, por un lado, digo, la postura de ustedes y un poco también le voy a pedir que nos haga de cronista, digo, de cómo se han ido sucediendo... ¿Cómo no? ¿Cómo tiene esta cuestión donde el oficialismo trata de sacar el endeudamiento y la reforma tributaria en el día de hoy? Bueno, yo creo que en primer lugar, digamos, para que se entienda, esta es una modificación tributaria que afecta a todos los bonaerenses, no solo al sector del campo, porque tiene... Esta ley tiene cuatro partes. Tiene una parte que es la modificación de las alicuotas de ingresos brutos. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, sí, lo escuchamos perfectamente. Bueno, la otra que es imponerle a las cooperativas de consumo el impuesto de ingresos brutos. Y la otra cuestión es, digamos, la modificación del valor fiscal del inmobiliario rural. Y, por último, tiene el pedido del endeudamiento. Nosotros consideramos que todo lo que tiene que ver con modificación tributaria planteada de esta forma es inequitativo y desproporcionado. Porque la modificación del inmobiliario rural modifica ese impuesto del valor fiscal en función del valor del mercado, del valor inmobiliario, cuando en realidad debiera tenerse en cuenta también el valor productivo de la externa. Por lo tanto, si bien nosotros consideramos que debiera modificarse el inmobiliario rural, debiera ser escalonado y en un plazo no menor a cinco años. Por lo tanto, en estas condiciones nosotros rechazamos. Rechazamos la modificación de las alicotas porque involucra, por ejemplo, aumentar ingresos brutos a los que son comestibles, como es la carne, la leche, el pan, hortalizas, verduras, frutas, fiambres. Lo que, en vista de la situación económica, también consideramos que no corresponde. Porque, además, ingresos brutos tienen una actualización permanente que va acompañada por el aumento del nivel de precios que sucede cotidianamente. Y, por último, nosotros rechazamos lo que tiene que ver con lo que es, digamos, imponerle o grabar a las cooperativas de consumo con ingresos brutos, porque el artículo 41 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires ha establecido claramente que las mutuales y las cooperativas de la Provincia de Buenos Aires deben tener un tratamiento especial en materia fiscal. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, no imponerle un grabado de ingresos brutos. Lo que sí nosotros vamos a avalar, porque es un gobierno que está totalmente refinanciado y con serias complicaciones lo que va a generar, entre otras cuestiones, que tenga dificultades para pagar los salarios en la Provincia de Buenos Aires, es un endeudamiento. Hasta el día de ayer, el Ejecutivo no ha aceptado ninguna modificación de fondos de las que nosotros planteábamos y planteaban otros partidos políticos. Por ese motivo, la semana pasada no pudo ser tratado. Ahora, si hoy el oficialismo reúne el cuero, va a poder ser llenas y seguramente va a poder sacar estas leyes. Bien, ¿y ustedes van a bajar al recinto en principio? Cuando el oficialismo tenga el cuero. Porque ahí lo que el oficialismo necesita, dos tercios para el endeudamiento y por mayoría simple haría la modificación a los impuestos. Exactamente. Nosotros lo que hay endeudamiento sí lo vamos a avalar y tenemos los fundamentos, porque no podemos ver que la Provincia deje de funcionar. Ahora, también señalamos que el gobierno de la Provincia de Buenos Aires tiene que hacer una revisión estructural del presupuesto. No puede estar gastando más de 700 millones de pesos en publicidad, por ejemplo. Bien. Que es casi la cifra que le estaría faltando a los municipios. Entonces, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires no impone un gravamen más importante a la explotación de los bingos y los casinos de la Provincia de Buenos Aires. Sí, ahí podría poner un par de puntitos más que en realidad no jodería a nadie, dicho así en un idioma muy de la cara. Bueno, ha dicho, obviamente, porque la verdad que la persona que va a jugar un cartón de bingo o una ficha en el casino o un número a la quiniela oficial, la verdad que es parte bueno de algo que no es nada de primera necesidad. Además, en muchos casos genera una dependencia que, digamos, nos destruye emocionalmente y económicamente. Y además quiero señalarle, quiero señalarle algo. Esta modificación del impuesto de esta forma también tiene una fuerte carga de perversidad. Y se lo voy a decir por qué. Porque en el mismo instante que el gobierno pretende aumentar los impuestos de esta forma, el gobernador Scioli envía a un expediente a la legislatura a lo fina de que eximamos de impuestos y sellos provinciales y del pago de ingresos brutos a tres empresas que están trabajando en lo que es Atucha 1 y 2, que son Electro y Jiguería, Siemens y Pechín, por una cifra que va a ser cercana a los 300 millones de pesos. ¿Y qué motivos esgrimen para que eso ocurra? El motivo que esgrimen es que se amparan en una ley nacional, digamos que frente a la crisis energética, establece, por ejemplo, no le cobra derechos de importación, que es un 35%, entonces, basándose en cómo va a ser esa ley, pero la verdad es que estas empresas tienen una concesión con obras licitadas, por lo tanto tienen un contrato calzado, con lo cual el riesgo no existe, porque ya establecieron un precio, no es una actividad, digamos, que vamos a generar, por ejemplo, energía alternativa, que es un riesgo económico y empresarial, no hay ningún tipo de riesgo. A mí lo que, en esta cosa impositiva, justo hoy cuando intenté interrumpirlo, usted la verdad contó esto, que es toda una novedad, digo, me preocupa lo de las cooperativas, digo, o sea, porque ayer el diputado Lorenzino me decía arriba de un millón, y la verdad hoy un millón de pesos, y uno lo, a ver, puede parecer mucha plata, pero no es plata para alguien que, digo, bueno, para un comercio cooperativo que funcione. Usted se imagina que la comercialización de lo que son comestibles son muy reducidos, y usted le está imponiendo todo lo que usted le ponga, o lo trasladan a los precios, o lo pierden de las pocas utilidades que obtienen. Pero además hay otra cuestión, que también hay que señalarlo, la verdad que las cooperativas de consumo en la provincia de Buenos Aires representan el 3% de la actividad comercial de supermercados e hipermercados. O sea, tampoco tiene ningún sentido lógico avanzar sobre esta actividad de economía social. Sí, sí. Digo, para ir cerrando, Juárez, así que si el oficialismo consigue el quórum, el GENFAP baja y acompaña el endeudamiento. Y dirá... No, baja todos los bloques, baja la UCR, baja el PRO, van a bajar, vamos a bajar todo para dar debate. Y no hay ningún bloque que no está ausente al debate. Y ahí, ustedes cuando dicen esto del quórum, ¿qué? ¿Hay algún problema dentro del mismo bloque oficialista de que alguno no bajaría? Sí, me parece que hay algún legislador que no está, por ejemplo, que ha viajado. Los inconvenientes que tienen. Bien. Bueno, Juan Carlos Juárez, la verdad, muy buenos días. Y la verdad, toda una novedad esto que nos está diciendo de este proyecto que envió el Ejecutivo, bueno, para estas tres enormes empresas, porque, digo... Aparte, estamos hablando de empresas como Siemen, que sospechadas de actos no muy claros en ninguna parte del mundo, incluso con juicio en Alemania. Y en electroingeniería, una empresa denominada, conocida por todos, como la del capitalismo, amigo del poder, ¿no? Sí, 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 es así, digamos, electroingeniería se la conoce como una empresa, digo, bueno, de esas que se armaron, amiga del ex presidente fallecido Néstor Kirchner. Esto es tal cual lo que usted dice. Juárez, que tenga muy buen día, y la verdad, muchísimas gracias por tenerlo al aire. Gracias. Hasta luego. Gracias.